Para escribir estos besos, los mis papeles hace falta para contarles un poco de lo que Mario Peralta el que conoce de todo y que de nada se espanta en el ancho de la bici de estado de Guanajuato Mario Peralta nació el muy joven hombre tanto si lo provocan el malo por la buena es un santo enamorado le fascina las mujeres le gusta, gusta la vida que le brinda los placeres porque ni guarachis llevas ya que te mueres